Pisis, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Pisis, esta semana tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque puedes tener algunos errores de juicio. De repente cosas muy pequeñas las puedes hacer gigantescas y no hay necesidad. Acuérdate de lo que les digo con frecuencia, mis ángeles. No hagamos, por favor, montañas con un grano de arena y no hagamos tampoco tempestades con una gota de agua, mis ángeles. Esta semana métete en la cabeza que vas a andar muy delicado o muy delicadita. Acuérdate de lo que les dice siempre la abuela, la importancia de las palabras. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. Cuando estamos enojados decimos cosas que no queremos decir realmente. ¿Por qué? Porque el interés que tenemos es herir a la otra persona o bien defendernos. Y eso nunca nos deja cosas buenas. Esta semana, por favor, reflexiona cada palabra que vayas a decir, ya sea a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, para que no cometas errores de los que te puedes arrepentir. Y bueno, en el amor para las parejas. Pues hablando de este tema, cuidadito con lo que le dices a tu pareja esta semana. Puede haber de momento algunos problemas que los lleven a desacuerdos y que de repente, pues ya se trate de ver quién puede más. Y después viene el orgullo. Yo no le hablo porque yo no le hice nada. Yo no le pido una disculpa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos de que en el amor el que pide disculpas siempre es el que ama más. Pero los errores dentro de una pareja generalmente son de dos. Por eso es una pareja. Si uno grita, el otro baja la voz. Si uno comete un error, el otro le ayuda a salir de ese error. Pero nunca nos ponemos en plan que él venga y me ruegue o que ella venga y me ruegue. Porque eso generalmente es lo que nos lleva a esas separaciones. Si hay desacuerdos esta semana con la familia, pues lo mejor que puedes hacer es buscar acuerdos. Aquí ya se los he dicho a varios esta semana porque, pues la energía de la semana va de eso. Van a ver más de una pareja que de repente se va a ver entre la espada y la pared y no se trata de eso. Acuérdense, mis ángeles, que los silencios hacen abismos en las parejas. El diálogo hace puentes. Muchas veces no platicamos las cosas y cuando ya nos separamos, cuando ya tuvimos mil problemas, que volvemos a ver a la pareja, comentamos, es que fíjate que estaba pasando esto y la pareja nos dice confundidísimo o confundidísima, es que si me lo hubieras dicho, lo hubiéramos podido resolver. Y muchas veces cuando hay amor dentro de la pareja, pues no es posible regresar. ¿Por qué, mis angelitos? Porque no existen borradores mágicos que nos borren los errores. Entonces, más diálogo, menos pleito esta semana. Y si te me vas a poner sensible con tu pareja, por lo menos pregunta dos veces qué te dijeron y evalúa si vale la pena que te enojes o si lo dejas pasar. Ser flexibles esta semana te puede ayudar muchísimo. Esta semana, piscis, los errores te pueden salir muy caros dentro de tu relación. Así que ojo a papachar, a querer a la pareja y a ser flexibles. Las parejitas de piscis que están bien con su pareja, que no tienen problemas de ningún tipo, también a él les encargo el diálogo ante todo. Que no se pierda esa comunicación con la pareja ni la confianza de decirle lo que no les gusta, las cosas que ustedes sienten que pueden mejorar, pero lo que no se vale es quedarnos callados. Y luego quejarnos de que la pareja nos hizo y nos deshizo. Y cuando nos preguntan, oye, ¿y le dijiste, hiciste algo al respecto? No, porque no quería pelear. No es así como funciona. Así que bien atentos esta semana, piscis, para que no me cometan errores. Y bueno, los solteros de piscis. Mis ángeles, ustedes, esta semana hay que tener mucho cuidado con esas personas que nos endulzan el oído. Si conoces gente nueva, hay que estar muy atentos a que no te vayan a engañar. Acuérdate, las palabras nos endulzan el oído. Las acciones de la persona, esas no nos engañan. Si te quieres enamorar, hazlo siempre y cuando estés seguro de que esa persona tiene la libertad que tú tienes y que no te van a meter en problemas. Porque esta semana los solteros van a estar muy bendecidos, pero por casados y casadas. Y lo último que le gustan a piscis son los problemas. Y este tipo de personas que tienen una pareja ya y andan buscando en otro lado, lo que te están diciendo es que te lo van a hacer a ti también. Y no solo eso, también te están diciendo que no les importas en absoluto, salvo satisfacer sus necesidades. ¿Por qué te digo esto? Porque si la persona ya tiene una pareja y anda buscando personas que son solteras, quiere decir que no le importa que esta persona soltera tenga un problema con su pareja. Así que por favor, mis angelitos alejados de personas que ya tienen compromiso, porque las cosas se les podrían salir de las manos esta semana. Por otro lado, con los amigos y las amiguitas que tú veas interesantes como para iniciar una relación, aquí también piscis mucho cuidado con idealizar. ¿Por qué? Porque te podrías enamorar de la persona equivocada, te podrías sentir traicionado al momento de descubrir que esa persona no te dijo toda la verdad. Y tomando en cuenta que tú eres una persona sensible, que eres una buena persona, hay que cuidar ese corazoncito, ¿cómo? No creyendo todo lo que te digan. Así que ya lo sabes, esta semana escuchamos la razón y callamos al corazón. En cuestión de dinero, vas a estar muy estable esta semana. De hecho, estás decidido a tener un poquito más de recursos. Vas a lograrlo si te pones a trabajar, si te pones a ahorrar un poquito. En cuestión de dinero, no es una mala semana para piscis. Ahora sí que de qué depende la economía de todos, sin necesidad de tarot, ni de oráculo, ni de bolas de cristal. Simple y sencillamente no gastar más de lo que tenemos y tratar de ahorrar un poquito. Es lo mismo para todos, piscis, no ocupas un oráculo para nada. Y tus finanzas pintan para estar sana ya lo que te resta del año. Simple y sencillamente, ya lo sabes, no gastamos por gastar y todo va a estar bien para ti esta semana. En el tema de la salud, pues fíjate, piscis, que hay que cuidar tu garganta. Porque te me puedes quedar incluso sin vos si no te cuidas. Dicen por ahí que muchas veces nuestras enfermedades van de la mano por el cómo nos sentimos. Y esta vez, si te duele la garganta, pudiéramos estar hablando de cosas que te estás callando. Cosas que no has querido decir. Así que mis angelitos, ya lo saben, hay que platicar de eso que nos está molestando. Y probablemente nos juremos más rápido. Por otro lado, ya lo comentaba en otros signos, esta semana la energía va pegadita a los excesos. Y como tú vas a andar un poquito emocional, vas a andar queriendo comer más dulces, más harinas, cositas ricas que te hagan sentir mejor. Hay que controlar esto, busca la manera de calmar la ansiedad con ejercicio. Agarra el teléfono y márcale una amiga, un familiar, qué sé yo. Pero hay que evitar comer de más, sobre todo si nos sentimos deprimidos. Porque esto lo podríamos ver reflejado en nuestro peso. Y bueno, Piscis es vanidoso. A Piscis le gusta verse lindo. Así es de que vamos a evitar engordar para que luego no tengas un nuevo pretexto para sentirte triste. En realidad la semana puede ser muy buena para ti, pero hay que cuidar los excesos y hay que evitar estarnos enojando de todo. Por otro lado, los problemas que podemos tener en la garganta, como ya te dije, hay que platicar de lo que no nos está gustando y todo va a estar bien. Pero bueno, ya me platicarás el sábado o el domingo cómo te fue con la salud. Y en el tema del trabajo, bueno, aquí les pinta bastante bien esta semana los Piscis que están buscando trabajo. Lo más probable es que encuentren ese trabajo. La gente que ya tiene trabajo va a tener una semana muy tranquila. En realidad la energía de la semana va para una semana fácil prácticamente para todos. Pero algunos signos las van a tener más fácil que otras. En este caso, Piscis es uno de los que va a tener la semana fácil también. Bien, cómoda, vas a tener tiempo de arreglar cositas que no habías arreglado, de ponerte al día, pero no vas a estar exento de los problemas con los compañeros de trabajo. No contigo, para que no te me preocupes. Sí por el lado de que gracias a tus compañeros se te culpe de cosas que no hiciste, o de repente se te catalogue como un flojonazo porque te juntas con personas que no hacen nada a lo largo del día. Ya sabes, todos tenemos compañeritos que van a trabajar únicamente por la platicada, pero en realidad no hacen su trabajo. Si tus jefes te ven platicando con este tipo de personas, lo más probable es que tú también salgas en esa lista de los que no hacen nada. O bien, otra cosa que te puede suceder esta semana es que al ver que te va un poco mejor que a ellos, siempre haya el compañerito envidioso al que tú le digas, oye, ¿cómo harías esto? Y te digan las cosas mal. ¿Para qué? Para que te salga el mal. Así es de que esta semana en cuestiones de trabajo trata de tomar tus decisiones tú solito, sin andar pidiendo opinión a personas que en lugar de ayudarte te puedan llegar a perjudicar, y nada de prestarte a comentarios ni de compañeros ni de jefes. ¿Por qué? Porque la energía de la semana también va por ese lado, a que nos metan en problemas por chismes. Así es de que si te los puedes evitar, mejor concéntrate en tus agendas. Hay que revisar cuáles son las citas que no has cumplido. Revisa, por favor, cuáles son los proyectos que has dejado a la mitad. Ve cuáles pueden funcionar todo el día y comiénzate a programar para que me cierres muy bien el 2022. Y tú dirás, pero abuela, está muy lejos el 2022. Tú dirás, estamos en el mes 8 y el año tiene 12 meses. ¿Estaremos lejos? A trabajar de una vez, a sentar las bases para que tengas un muy buen cierre de año. Aléjate de los flojos y concéntrate en tus tareas, en cumplir tu trabajo. Créeme que vas a recoger buenos frutos si te me pones a trabajar, en lugar de amigarte y andar platicando con personas que van únicamente a platicar al trabajo. ¿De acuerdo? Ahora sí que acuérdate de eso que dicen, del que con lobos anda a aullar se enseña. No te vayan a confundir con lobo tus jefes y a última hora también a ti te pongan tu regañada. Y ya lo sabes, ¿eh? Nada de andar jugando a los borreguitos. Eso de andar siguiendo grupitos, porque a última hora las cosas salen mal. Tú solito a trabajar, a organizar tus cosas y verás que la semana va a ir fenomenal. Y bueno, en el tema de la familia, de los amigos. Pisces, como te decía al inicio de este video, vas a tener que cuidar mucho tus emociones esta semana. Vamos a tratar de escuchar bien lo que nos dicen y no tomarnos a mal todo lo que se nos dice. Sobre todo los pisces que tienen pareja, no se enojen si sus parejas les dicen que no pueden estarle dando dinero a la familia, que no pueden estar todo el tiempo metidos o metidas en caso de la mamá o del papá. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen su propio hogar. Tómense las cosas tranquilos, sin enojarse. Hay que dedicarle tiempo de calidad a la pareja y hay que evitar hacer comentarios con la pareja de lo que nos dicen en casa, ya saben. Bueno, es que mi mamá dijo que no vale la pena. Ay, fíjate, le platiqué tal cosa a mi mamá y me dijo, Ay, sigue, está de floja, tirada en el sillón, no hace absolutamente nada. Ay, no, es que me estaba diciendo mi papá que pude haber agarrado un mejor marido, pero que tú. De verdad que me equivoqué y me equivoqué bien. Ese tipo de comentarios genera tensiones dentro de la relación. Tú quédate con lo que te platique tu familia para ti y no se lo comentes a tu pareja, salvo que sean comentarios positivos. De esta manera vas a evitar muchas discusiones. En el caso de los que no están casados, mis ángeles, ustedes igual. Traten de no comentar con la familia lo que les dijo su hermano, lo que les dijo su hermana. No vayan con el hermano a decirles lo que les dijo su mamá o su papá, porque eso les puede crear mucha tensión esta semana. La semana va a ir bastante bien para ustedes. Hay que darle prioridad a las relaciones con la familia. Hay que darle prioridad al estar bien, al estar tranquilos. Y mis ángelitos, de verdad, no me escuchen chismes esta semana de nadie. A relajarnos porque la semana viene buena para ustedes, mis ángeles, y su única tarea es buscar su tranquilidad. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. No se me vayan sin regalarme su like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Les va a gustar este canal. Soy una abuela bien mal quedada, yo sé, y en ocasiones les fallo. Pero miren, ya me ando reivindicando. Hoy les subí todos los horóscopos de un halón, en lugar de estárselos subiendo en abonos. Así que denme un voto de confianza y suscríbanse. Adóptense a una abuela virtual, hombre. Somos menos latosas las abuelas virtuales que las reales. A mí no me tienen que venir a visitar más que aquí en el canal y lo pueden hacer desde su teléfono. ¿Cómo la ven? Ah, ¿verdad? ¿Que sí les conviene? Pero bueno, mis ángeles, si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si quieren compartir la lista de reproducción completa, adelante, yo los apoyo. Pero bueno, mis ángeles, que tengan una muy feliz semana, cuidarse mucho. Y ya lo saben, que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Bendiciones. Gracias.